Vamos a acompañarlo a Martín para cuatro años más de gestión. Así que hemos concluido con una etapa importante dentro del Frente para la Victoria, dentro del Partido Justicialista. El día sábado a media tarde hemos presentado toda la lista de candidatos de todas las categorías, desde el Parlasur, los senadores, los diputados nacionales. Entonces hemos presentado, por supuesto, la fórmula provincial, diputados provinciales y todos los candidatos a intendente de cada uno de los pueblos y ciudades y comunas rurales de la provincia. Así que bueno, ahora es el trabajo de la justicia electoral trabajar sobre la presentación para obviamente aprobar las listas y a partir de ahí, bueno, ya comenzamos con la campaña política. ¿Fue una jornada de mucha discusión a la hora del cierre de las listas? Una jornada normal, como todos los cierres de listas que han sucedido, por lo menos yo he estado en muchos de ellos, en varios de ellos, son todos más o menos similares y seguramente esto se debe repetir en cada uno de los partidos, las alianzas políticas que han ido cerrando sus listas el día sábado por la tarde, por la noche. Así que normal, digamos, un cierre de lista normal. Nosotros estamos conformes con los acuerdos a los que hemos arribado, estamos conformes con la integración que hemos logrado dentro de nuestro frente político, el Frente para la Victoria. Obviamente estamos muy de acuerdo también con el cierre nacional, que a nosotros nos importa mucho, nos interesa mucho la vinculación con la fórmula nacional, con la fórmula de Daniel Scioli y de Carlos Zannini, entendemos que es una fórmula muy fuerte, con la que tenemos una alianza estratégica también muy profunda y muy fuerte, y que obviamente estamos construyendo un trabajo de conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y obviamente una alianza y una conjunción muy fuerte con todos los gobiernos municipales y con las comunas rurales de la provincia para recrear esa fórmula tan importante que ha tenido esta provincia cuando la provincia y los municipios han estado en un mismo esquema, han trabajado en conjunto y eso ha hecho que se hayan logrado acciones muy importantes en la provincia. Entonces, esta recreación para nosotros es importante y es fundamental, el vínculo, la unificación de ideas, de proyectos, de tener una estrategia común entre quienes van a ser las autoridades nacionales, en el caso de Daniel Scioli y Carlos Zannini, nosotros que vamos a ser autoridades provinciales y cada uno de los municipios y comunas rurales de la provincia. En Garitano hubo gente que, bueno, por ahí no quieren hablar de este tema, pero hubo gente que quedó afuera y que durante la semana se escucharon las voces de que iban a conformar y iban a estar en la lista de diputados, como en el caso de Ana Mato, también la gente de Norberto Chávez. Para nosotros en realidad nadie quedó afuera porque ellos son parte del Frente para la Victoria y son parte de nuestro espacio. Lo que uno puede interpretar, quizás o se puede interpretar, que no han integrado la lista de diputados o de autoridades electas, porque en realidad son diputados, concejales, autoridades electas, intendentes. Pero en realidad nosotros el día sábado concluimos con, en todo caso, el cierre de un 20% de lo que es un equipo de gobierno. Hay un 80% del equipo de gobierno que seguramente se irá a conformar a partir del 10 de diciembre cuando tengamos que asumir el nuevo periodo de gobierno. Entonces, posibilidades de integración siempre existen, siempre están. Nosotros no hemos excluido absolutamente a nadie. Hemos, como digo, integrado una lista con candidatos que están con su nombre y con su apellido colocados en esa lista, pero que significan solo el 20% o un poco más de lo que es un equipo de trabajo, un equipo de gobierno. Entonces, creo que algunos compañeros tendrán que tener un poquito más de paciencia, esperar, digamos, los tiempos, y seguramente en esos tiempos, a partir del 10 de diciembre, con toda seguridad, van a poder ser parte, integrante del equipo de trabajo, del equipo de gobierno, obviamente si tienen la voluntad de hacerlo, porque nuestra idea, y siempre ha sido así, y lo vamos a seguir sosteniendo, y yo lo he dicho en muchas oportunidades, es convocar a todos aquellos que sientan y que tengan sentimiento de la doctrina justicialista. Por lo tanto, nadie está excluido, todo el mundo está convocado para integrar nuestro próximo proyecto, nuestro próximo gobierno, nuestros próximos cuatro años de gestión.